El cierre de acceso de la puerta 4 de AMSA por la fuga de agua en una línea principal de cimas afectó a los transportistas de carga pesada, teniendo que desviarse hacia otras rutas, informó Simón Hernández, oficial de Protección Civil. Yo voy a descargar material de AMSA, que es para el punto cero, pero ya fui allá y no me dieron acceso. No me querían dejar pasar, entonces tengo que pasar por aquí. Ya tengo desde unas dos horas aquí parado. Como traigo full, es muy peligroso pasar por allá, por un ladito de AMSA. No sé cómo se llama la avenida esa, la industrial, no sé cómo se llama. Entonces tengo que quedar por aquí. Pero no está tan hondo, o sea, si el trailer no hay problema, por ahí puedo pasar. Pero como mi línea está aquí abajo, en el expreso Jiménez, y ahorita tengo que ir a descargar. Y me encuentro con eso, que está cerrado. Pero no, déjame lo intento, ¿no? Se quedó por el punto cero, por el libramiento, por ahí entra. ¿Cómo le están haciendo a otros aguiladeros? No sabes. Ahorita se regresaron muchos, los que traen una caja, pues se pueden dar la vuelta y se van. Dijeron que se fueran por allá, él les explicó todo en la mañana. ¿Por la Constitución o por dónde? De la AMSA, de la puerta de AMSA, para salir allá al arco. Las que llevan a cero, por ejemplo, ¿qué rutas están agarrando, que van a Monterrey? Nosotros lo estamos desviando todo por ahí. ¿Pero por qué calles? Salgan por aquí, por la Constitución, toda la orilla de la planta, a que salgan al pape. Nomás que un doble full no da vueltas. Ahorita nomás vamos a tener un rato. Mientras hacen la plataforma esa que quieren hacer de tierra, para hacer un bordo y que ya no se vaya el agua para allá. ¿Están dejándoles permitir por el pape? Hasta ahorita sí, porque no hay otra ruta alterna. ¿Cómo cuántos se quedaron parados aquí? No, en la mañana tenemos como unos seis, siete trailers. Y ahorita los que tenemos parados son de doble full. ¿No los van a multar si andan? Se supone que deben estar enterados los de seguridad pública de este problema. Y les tienen que dar acceso por causa mayor.